Debido a la crisis económica que se vive en la actualidad, un número considerable de niños residentes en Pueblo Viejo realizan trabajo infantil, denunciaron autoridades. Algunos de ellos se dedican a trabajar en empresas comerciales e incluso otros prestan sus servicios como desconchadores de hostión en lugar de estar en la escuela estudiando y aprendiendo. Moisés González Barrios, regidor comisionado de Derechos Humanos, consideró que esto es indebido ya que a pequeña edad los menores deben estar en las aulas. Sobre todo cuando el trabajo que realicen no sea apto para su edad. Por aquí hemos visto pues niños que de alguna manera colaboran también con la economía de la familia vendiendo pan, algunos otros niños son cerillitos en algunas tiendas de super servicio, algunos otros los vemos en los mercados rodantes, pero bueno, hay algunos que también realizan ese tipo de actividad abriendo hostión, pescando inclusive el mismo producto y en la elaboración de blog. Ahí ya son trabajos que realmente requieren de mucho más esfuerzo y bueno, pues ahí sí es importante que los padres consideren que esto no está permitido para menores de esa edad y bueno, pues sobre todo la recomendación es de que no descuiden su educación, cuando menos la educación básica es importante, es primordial para que no se les quite esa oportunidad a estos pequeños. Noticieros, Canal 26.